A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz, Auto Estéreo, con Sergio Oliveira. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, me da muchísimo gusto como siempre saludarlos y también saludar a mi querido amigo Luis Silla. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Sí, bueno, si es fiesta para el mundo de alguna manera, ¿qué puedo decir para Luis? Para el que no conoce Luis, es el presidente del Mustang Club Guadalajara, entre muchas otras actividades que tiene. Y, pues, en fin, está más que de fiesta. Ya, este programa, y les quiero dejar claro desde ahorita, es una grabación, tanto Luis como yo, en esta fecha específica, hoy, desde 9 de abril, tenemos otros compromisos que no pudimos evitar, no pudimos juntarlos para estar en vivo. Sin embargo, hay mucho que platicar, hay tanto que platicar del Mustang, que casi, casi podemos hablar las dos horas seguidas sobre él, Luis. Sí, o poquito más. Un poquito más. Se puede. Bueno, bueno. Bueno, no, digo, tanto lo bueno como lo malo, hay muchas cosas, y la historia, y eso, pero sí, festejando, digo, 17 de abril, 50 años del lanzamiento del Mustang, allá en el 64, en el Auto Show de Nueva York, y, pues, este jueves pasado, se cumplió la fecha, obviamente hay fiestas en todo el mundo, obviamente, el Auto Show de Nueva York, pues, tiene la suya. Sí, por supuesto. Aquí en México, en Acapulco, un fiestón también para, para Mustang, obviamente, el Mustang Club de América, en Charlotte, en Carolina del Norte, y en Las Vegas. Las Vegas, me imagino lo que no van a hacer en Las Vegas. No es lo que están haciendo todavía. Sí, más bien, sí, más bien, sí, pero, en fin, son, mira, yo, yo me hice mustanguero, gracias a gente como tú, como Omar, y eso, ¿no? O sea, yo, yo, me costó mucho trabajo entender el Mustang. Sí, sí, sí. Y más porque, pues, por mi origen brasileño, la influencia de los autos americanos en Brasil es infinitamente menor. Es mínima, ¿no? Que la que tenemos en México. Tú conoces Brasil, tú ya viste... Fusca en vez de Potro, ¿no? Exacto. Fusca es el bocho en Brasil. Es el bocho en Brasil. No se van a pensar que el exceso de violencia... Sí, lo hay, pero equivalente. Es otra cosa. La influencia europea en Brasil es mucho mayor que la de cualquiera, pero el Mustang es un coche que tiene una capacidad de atracción y de enamoramiento mundial. O sea, es un icono mundial, pese a que oficialmente ha sido un coche prácticamente exclusivo de Norteamérica. Sí, Norteamericano un 99% a fin de cuentas. Sí, gente que lo importa, gente incluso que ha hecho adaptaciones con volante al lado izquierdo para algunos mercados. Sí, no, inclusive Ford hizo Mustangs en Australia para el mercado de volante izquierdo. Y Australia es un mercado tan particular, a mí me encantaría algún día conocerlo y observar, porque Australia, ahora que lo mencionas y hacemos una pausa en el tema del Mustang, es un mercado dividido entre Chevrolet y Ford. Sí, sí. Tú le vas, es como ir a Chivas o América, es así de radical. Hay Ford, sí hay Holdens. Sí. Holden es la división. Que, por cierto. Bueno. Había Holden. Había Holden. Sí. Y General Motors, bueno, de hecho, todas las armadoras, la industria automotriz en Australia se está muriendo. Todas las armadoras ya anunciaron, bueno, las que quedan, su salida. Mira, costos de mano de obra ya son equiparables a Europa del Este o a Europa Central, digamos. Y los costos logísticos son enormes. Y fabricar autos para el mercado australiano, que es grande, obviamente, más que México, pero no lo suficientemente grande para sostener la infraestructura de fabricación de automóviles ahí, pues ya la última que sale, sale en el 2016, según yo, y es, creo que Toyota o algo así. Pero ya Ford y General Motors ya anunciaron el cierre de sus plantas y cuando para las operaciones. Es una pena porque tuvimos muy buenos Holdens, ¿no? O sea, fue, Holden fue la única marca, por ejemplo, que sostuvo por mucho más tiempo el GTO. Sí, sí. Y un coche también muy emblemático. En fin, el mercado de Australia es un tema muy, muy particular. Y volviendo a lo del Mustang, yo no sabía que Ford había hecho un modelo específico con volante a la izquierda para Australia. Sí, en los 60s, en los 70s, se fabricaron Mustangs para el mercado de volante izquierdo. Se fabricaron en Australia, pero de ahí se exportaban bajo condiciones muy especiales a ciertos países de Asia, Oceanía y también en Inglaterra. Vaya. Obviamente eran exportaciones mínimas y quizás no hechas por distribuidores Ford o a través de distribuidores Ford, etc. Pero sí hubo un mercado relativamente grande o más de lo que uno esperaría de volante, de Mustangs con volante de lado izquierdo. Pues ha habido Mustang de todos tipos, ¿no? Yo me sorprendí, recientemente estuve en Alemania, como sabes, me sorprendí en una especie de museo, causa de restauración, etc. Que vi en Berlín, un lugar sensacional. Sí. Se lo tienes que ir algún día. El próximo viaje en Berlín, un día. Necesitas un día para ver ese lugar, que realmente es espectacular. O sea, simplemente espectacular. Un lugar que vale la pena. Y ahí me sorprendí de ver algunos Mustangs. Por ejemplo, vi un concepto de un vagon, de una vagoneta. Sí. O sea, que yo pensaba que era hechiza, pero no fue un concepto. Y ahí lo tienen a la venta por alrededor de 50 mil euros. Se hicieron menos de 10 y fueron prototipos todos. Nunca salieron a la venta por Ford. Pero fueron prototipos hechos por Ford y en algunos contados casos hechos por algunos distribuidores en Estados Unidos. Vaya. Sí. Estaba muy interesante la camioneta. Les digo, en México, obviamente, ya sabes que las camionetas no tienen ningún sentido. Pero para mercados como Europa, donde... Que allá... Vaya, yo creo... Muy buena participación. Pero me sorprendió también, Luis. O sea, ver... El valor que para algunos tiene el Mustang allá. O sea, probablemente sea el equivalente para nosotros comprar un Ferrari. Aquí, en algunos casos. O hasta más. Sí, sí. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a un par de personas alemanes que vivían allá, pero vivieron un muy buen tiempo aquí. Más de 15 años. Y ellos... Las dos personas se llevaron carros una vez que regresaron a Alemania, se llevaron Mustangs. Para hacer negocio. No, para ellos. Pero seguro, si quisieran hacer negocio, lo harían. Ah, sí. Sí, sí. Ellos los tienen ahorita guardaditos en un museo, en una ciudad chica de Alemania. Y cada vez que quieren salir a dar la vuelta en su Mustang, echan un teléfono a su museo, voy por mi carro, mañana a tal hora, se lo tienen listo, va, se pasea y regresa. Bueno, ese es el mismo concepto del... Del Ferrari. El Classic Remiss. Ah, sí, sí, sí. Ese lugar tiene 88 como peceras, 88 cajas de cristal, donde guardas ahí tus coches. Sí. Y pues está abierto al público, lo puedes ver cuando quieras. Pero ya tenemos que ir a un corte. Sí, vamos a un corte. Teléfonos en cabina, para que nos echen ahí sus comentarios, 3192-4200, 3192-4266. Twitter, arroba Zona 3 Noticias, tu Twitter, Sergio. Arroba Sergio Oliveira M, el tuyo. Arroba Sillas, guión bajo, GDL. Y del Mustang Club. Arroba Mustang Club, GDL. Mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Ahorita regresamos. Zona 3. Una estación con estilo propio. En el 91.5 FM.